El Monumento Nacional detrás de una cortina de contaminación. Desde hace varios días, nubes tóxicas cubren algunas zonas del norte de India. En la ciudad de Agra, los turistas casi no pueden ver el Taj Mahal. La contaminación es más de lo que esperábamos. Fuimos a ver el Taj Mahal y por desgracia la situación es bastante mala. No sé qué va a pasar, pero esto tendrá un efecto adverso en el Taj Mahal y en nuestra salud. En Nueva Delhi, la situación es aún más grave. Los niveles de polución del aire son 30 veces más altos que lo normal. En la capital de más de 32 millones de habitantes, las actividades en el exterior se ralentizan. Unas se paran completamente. Las escuelas primarias permanecerán cerradas hasta el 10 de noviembre. Los habitantes están preocupados por las consecuencias sobre su salud. Nos duele la garganta y el pecho. Llevamos mascarillas a causa de la polución, que ha aumentado mucho en los últimos días. Esta crisis ambiental resulta de la suma de varios factores. Entre ellos, las bajas temperaturas, la falta de viento e incendios agrícolas en zonas cercanas, además de la contaminación generada por los gases contaminantes que expulsan los vehículos. Las previsiones climáticas no indican que la situación mejore en los próximos días. Según las estimaciones del Departamento Meteorológico y la opinión de los científicos, parece que la velocidad del viento será menor durante los próximos 10 o 12 días y la temperatura bajará. Así que parece que será un estado de estancamiento. Según estudios internacionales, Nueva Delhi es la ciudad más contaminada del mundo.